¡Suscríbete al canal! ¿A la noche? Antes de venir al canal, cuando estoy saliendo de mi casa. O sea que, ¿ahora llegás? ¿A qué hora llegás? Siete y media, ocho de la noche estoy duchándome, si querés saber el detalle. Sí, así ya, mañana. Deberías alcanzarme el jabón. No, no, no. Yo sé que entre siete y media y ocho voy a mentalizarte, mentarte, bañándote. ¿A qué hora? Perdón, repéteme. Siete y media. Me hiciste acordar de algo. No, 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 no es que recuerdo nada de Franco Valdez. Un ex compañero y amigo, el viejo Cablevisión Noticias, Pablo Gasparini, me contó una vez que lo mandaron a cubrir un mundial de volei juvenil en Egipto. Sí. Intentó a ducharse y no había jabón. Pero empezó a llamar a alguien. ¿Cómo llamaba? ¡Jabón! No, 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 pensaba que un nombre egipcio puede ser Ahmed. Claro, a eso me refería. Muy bien, gracias Cerny. Gracias Cerny. De golpe en guino. Mojamed, claro, Mojamed. Mojamed, alabín. Y le dijo, please, sup. Y le trajeron la sopa, León. Le trajeron sopa mientras estaba duchando. Nah. Todo es real, de verdad. Apareció el señor con... Qué serviciar, imagínate, venía otra cosa. Porque alguien querría una sopa. Y bueno, no se te termina más. Igual, qué pretencioso, ¿no? Yo había un cafecito. Te duchaste, ¿no? Tenés jabón por una noche. Eh, pero tal vez había una mancha difícil de sacar. Claro. ¿Por dónde te duchás primero? ¿Qué? ¿La pregunta es en serio? Sí, sí. Yo conté que como me higienizo el pupo. Sí. ¿Ves dentro de la ducha? No, está bien, pero... De arriba hacia abajo. Vamos a hacer repasar después la cabeza. Permiso, ¿eh? Adelante. No, vos te metiste en esto. Vos entrás a la ducha. Siete y media, ocho de la noche. Ustedes en su casa, todos los días, siete y media, ocho de la noche, piensen que Franco está entrando a ducharse. Eso por un lado. Primero abrís la canilla antes de entrar. Sí, claro. Porque caliente un poquito. ¿Ya ducha? Está caliente. ¿Cómo está bañando con agua bien caliente? ¿Ya ducha o...? Ducha, ducha, sí. No, viste, porque algunos abren abajo, cuando está bien, boom, prenden la ducha. No, no, ducha directo. Porque si no te agarras. Claro. Ducha directo. Sí, ducha directo. ¿Te metés? Meto. ¿Jabón primero o shampoo? Qué raro. No. ¿Y el shampoo? Despertar fantasías. Quedaba poquito en el pomo. ¿Só de ponerle agua cuando queda poco? Sí. Y hace 10. ¿Y el jabón de baño? Yo ahora tengo el jabón con agua. ¿En el lavabo? Tengo que comprar jabón. Sobre todo porque soy vago en ir a buscar abajo donde está repuesto el siguiente shampoo. Y pica vaya y, ¿no? Claro. Claro. Aviso. Yo fui a vía. Tres o cuatro días donde vas estirando con agua y ya lo último no hay nada, ¿viste? Nada, nada. Ya es agua. Sí, ya es agua. ¿Sos de hacerle una van premie a la ropa interior? ¿Cómo? ¿Cómo? Tipo que la cuelga y... No, ¿viste qué? ¿Cómo es? ¿Qué? Estoy buscando la manera. Una barla. No, no es una barbaridad. Una barla en el... Claro, entrar directamente con alguna prenda y ya es tuqui. Ah, no, yo creía que hablabas de la ropa. ¿Te llevas la ropa al baño? Sí, sí, sí. Me cambio en el baño y tiro en el canasto la ropa sucia. Pero una que merezca una atención. Pero ponele, ponele, vos venís, te sacás el coso y entras con el solcillonca a la ducha para después... No, no, no. ¿No? Ustedes son para lavarro, ¿verdad? No, yo... Un pre-show, un pre-show. El mío va al lavarrope, yo vivo solo. Claro, la ducha corresponde, de nuevo, y la ropa sucia, ropa sucia. ¿Habre gente que entra y teniza la ropa interior? No, no quiero ser... Es un campamento. No, porque cuando la gente no tenía lavarropa, lo hacían. Claro, en un campamento te puede pasar. O si tenés tres, dos, viste, que vos lo dejás uno secar, usás el otro, lo puedes agarrar. Hay un momento, un momento del año en el que te quedan dos nada más. ¿Y de qué lado? Y claro, tenés que cuidarlo como el oro, ¿no? Claro. No, no me gusta poner la parte de ropa sucia. ¿Primero shampoo? Sí, sí, rápidamente shampoo. ¿Crema de enjuague? No. Bien. No, porque una vez me recomendaron no usar. Sí, pero dicen que... ¿Por qué? Que se te cae el pelo. Y tenés pelo corto y el ácido no hace falta. No, no hace falta. Usaba sabía vegetalista. Y ahí están las consecuencias. Escuchame. Las consecuencias. Y después jabón. Y después jabón. ¿Usted? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? No, de acá arriba para que el... Para que caiga. Séme sincero. La rodilla para abajo no te pasas jabón. Sí, sí. Séme sincero. Bueno, depende. Séme sincero. Por ejemplo, me fui a jugar al fútbol, claramente. Sí, hay que ver. La última vez que fui a jugar al fútbol... El sábado, el sábado. ¿Está bien conmigo? No, 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 el anterior. Estoy jugando todos los sábados. O sea, cuando quieran venir, están invitados. ¿Fútbol? Yo estoy jugando al tenis. ¿Volviste? Volví al fútbol. Con amigos y... Sí, tranquilo. Marcha. No me retiré. Primera, ¿no? Ah, esto fue después de que hizo el gol en Vélez. ¡Claro! Se entusiasmó. Fue un poquito antes. Bueno, pero parán. Por eso salió el gol en Vélez. No me mientas. Vos te... Díste, bueno, permiso. Me voy a parar, querido Sergito. Parate. ¿Vos te vas duchando y es como... Bueno, te duchas... Hasta ahí, no te hagas chance. No, no, no. Puede pasar, sí. No, pero por ahí pongo el pie en un lugarcito donde puedo apoyar, donde están apoyadas las cosas. Y ahí sí. Ahí, entre los dedos. Está bien. Y se carguen ahí. El tema es secar bien, sí. ¿Vos, Butte, debajo de la rodilla de...? Sí, por dedo por dedo. Entre cada... En cada frontera entre dedo y dedo, unos segundos, por supuesto, de atención. Muy bien. Nos gusta salir bien limpio. O sea, no te resbales. De hecho, descubrí la higienización de ombligo hace poco. Sí, por eso me extraña tanto a uno. O sea, hace poco, a los 46. No, yo creí que naturalmente, al formarse el charquito, ahí eso sucedía. No, hay que... Sí, y hay gente con un hisopo. No te la creo, no, 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 no. Pero, no, depende también del tipo de ombligo, porque viste que hay ombligos más prominentes o otros músculos. Un hisopo profundo. Claro. Y se va a limpiar. Con el dedo, ¿no? Bueno, hay gente que no hace un hisopo, ¿qué hay que hacer? No, no, está bien. Yo no, claro. Y después hay algún recorte de cabello, ¿no? Que puede haber algún vello... ¿Qué es eso? Mal ubicado. No, me va con ningún punto de vista. Escuchame, ¿cómo no? ¿Cómo? No, está muy bien. ¿Vos te recortás el cabello debajo del agua? Yo me afecto en la ducha. Veo. ¿En la ducha? Sí. ¿Pero en la ducha, no? Sí. Entonces, por ahí ahora tengo, no sé, medio... Entonces, donde frena la afeitadora es que es hasta ahí. ¿Pero sin espejo? Claro. Qué raro. Yo me cortaba el pelo en la ducha sin espejo. Ok, natural. Bueno. No, me cortaba. Ahora miro al espejo. El riesgo es que se te tape el caño. Claro. No, no, es un pelito de medio milímetro. ¿Cómo? Este no lo vamos a repetir. Yo me esquilo en verano, pero fuera de la ducha. Un poquito. Me bajo el volumen, porque si no, el calor... Habla más bajito. Claro. ¿Por qué? Te bajás el volumen. No, 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 no. Solo el señor es casi comediante. No, no, no. Ahora lo agarré con una maquinita adecuada para bajar dos puntos. Yo también tengo, es más, tengo manía que tengo que pasar a retirarla, porque se me había roto el cable. Estaba medio en corto. Así que la dejé así como 25 días que estaba. Uf, ¿cómo estará eso? Yo no me refería al pubis, de todos modos. Me refería al puló. Claro, si es el lo alemán. No, tú. Ah, menos mal, menos mal. Muy bien, qué cuidadoso. Bueno, que toda la charla. Es una que... Pibes y coqueterías, como la famosa Colonia. Claro. Pero está bien. No, hay gente que se depila, yo no me depilo. No, qué trabajo ese. Sí, hay que mantener. ¿Y los que se depilan full? Claro. Definitivo, claro. ¿Definitivo? No, no, no. Yo digo los que... Con láser. ¿Con láser? Claro. ¿En serio, Javi? Perdón, a Javi Husto... No, a Javi... Perdón, muchos jugadores... Sí, sí, mucho nadador también, mucho deportista. Sí, deportista también necesita. A Javi Husto le ofrecieron depilación definitiva de orejas. ¿De orejas? Ah, ojo, eso está bueno. Sí. Eso está bueno. ¿Por qué? Ey, porque te salen. Además hay un problema, porque la aparición de pelos en lugares... Conforme al avance le empiezan a salir pelos en lugares insólitos, viejo. Se van de algunos lugares y salen. Es directamente proporcional a la desaparición de la vista. Con lo cual, vos empezás a ver menos y los pelos empiezan a aparecer más. Y vos te mirás en el botiquín y no te das cuenta. Hasta que un día fuiste al botiquín. Se convertís en un murciélago. Con los anteojos puestos y descubrís... Esa es la evolución natural que tiene el pelo. Cuando ve que vos empezás a perder la vista, empieza a salir un poco más, total. Pero la evolución de la especie no era al revés. No es que íbamos perdiendo pelo y nos íbamos... Claro, yo perdí el pelo en sí. Cuando ve que vos no ves, empiezas a salir más. En nuestra escala terminamos como ovejero alemán, de acuerdo al razonamiento de Fabra. Pero es así. Y aparte, el pelo en la oreja salen de golpe. O sea, un día vos te mirás y... Pero es de edad. No tenés. Pero Javi Justo no es joven. Y al frente tenés un pelo así, decís... Pero el director no es joven. Sí, Javi Justo es... ¿Y qué te pasó, Javi? No, lo ofrecieron. Es muy peludo. Ah. Pero por qué... No es importante que te tar... ¿Por qué? ¿Por qué alguien te ofrece depilación de oreja, Javi? Qué bien. Ojo, me interesa, eh. Ok. Pero si no tenés peles en la oreja. Yo me lo saco. Ah, usas anteojos. Pero ¿de dónde crecen como para sacarlo? Que podés salir acá, por ejemplo, alguno así, aislado. Pero los que salen de adentro como el loco Lope, que sale pasto de acá. También salen. ¿En qué momento? Y en algún momento te empezás a salir. Ah, yo me tengo. A mí me han salido. Posquitos. Ah, pero que te salga un pelito acá. Ahora están las maquinitas esas que... Ah, los finitos. Yo no tengo que... Te pones acá y te pones acá. Maquinita. Sí, como una maquinita. Es como una maquinita a asfaitar, pero finita. Que es para la nariz y para la oreja. Es horrible todo. Es tremendo. Bueno, pero... Es parte de crecer. Disculpe, muchachos. Se llama vida. Fíjate, porque vos a lo mejor ya estás en edad. ¿Querés hacer un primer plano a la oreja de Buti? No recuerdo. No te almojo. Me preocupo un poco. Al alito. O el alito es para tapar los pelitos. No, no veo nada raro ahí. No. Acá vi uno. Acá... ¿Dónde viste? Es medio lampín. Es medio lampín. No, debe ser... Por ahora está bien. Estoy perfecto. Estoy perfecto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es coso. Hay cera. Pero la cera es normal. No, no es cera tampoco. Igual es... Es coso, es la cera. Está bien. Está saludable si tenés cera, por ejemplo. ¿Tengo cera? No. Hay que tener cera. Pero hay que, claro. Por eso. No tanta. No, no. Un tapón de cera. Claro, no que salga por acá. No, no. No lo escuchás. Si te creces mucho, es una encerarera. Claro. Bueno, no sé cómo terminamos en este lugar. Apuntándole a mi oreja. ¿Por qué terminamos en la ducha, no? Empezamos en la ducha. Empezamos en la ducha. Lo cual es... ¿Te pesaste vos? Ya te trajiste el tema. Sí. Sí, sí. Bueno, está bien. Yo te di el horario. ¿Vos a qué hora te voy a ir? Yo... ¿Vos qué tenés horarios tan raros? Claro. Y mientras duermo. Ahora, nunca se quedaron dormidos en... Pero eso no es porque uno está cansado. No. Yo cuando era más joven, para relajarme, un día de la semana me llenaba la bañera y me ponía a leer. Sí. Y después dejaba el libro y una vez me quedé dormido. Pero es muy peligroso. En la bañera. No, no. Pero que eso del señor Burns, que me hundo. ¿Qué te crees? Que no estaba en un jacuzzi. Pero entonces no te das cuenta, te deslizás. No, pero ¿cuánto mire tu bañera? Y decir, ni si estás soñando, viste, cuando soñás que querés ir al baño. Pero tendría que hacer así, ¿no? Era imposible de hacer así. Era imposible de ahogarte. Era imposible de ahogarte. Pero podrías no haber estado y estaríamos ahora. Era más fácil que me muera de hipotermia porque baja la temperatura del agua. Claro. Este que... ¿Dormiste cuánto tiempo? ¿Diez minutos? Dos días. Ah, sí. Diez minutos, claro. Cabecía, viste, que de repente es como... Y ahí me levanté y me duché. Cuando uno está muy cansado, te pueden pasar las cosas. Dormirte parado en el colectivo. Eh, después ok. Dormirte comiendo. No te pasó nunca. Dormirte masticando. No, no te pasó nunca. En un asado, en Coroel Dorrego no hace mucho. No ha pasado. Sí me quedé dormido en un asado, pero ya había... Comiendo, comiendo. Nomás te puede bajar mucho el agua tibia. Te baja mucho la presión y... ¡Oh! Qué trágico que estás, ahora. Sí, pero aparte me gusta que tengas... Yo te advierto. ¿Y no? Está bueno. Depende. No, volviendo a tu pregunta, Frank, yo hago la inversa que vos. Sí. Yo, si voy a jugar al tenis, que es apenas me levanto, me baño después, obviamente. Claro, sí, por supuesto. Sí, no vas a gastar la ducha del día. No, claro. Y aparte no sería bueno para la sociedad. O sea, y después yo primero me enjabono y después me paso el shampoo. Primero jabón, después shampoo. No sé por qué. Yo también, raro. Sí, yo depende del día. Porque yo, aunque no lo querés, no uso shampoo. No, no uso shampoo, uso el gel de cara. Viste, gel para limpieza facial. Ustedes no tienen gel para limpieza facial. Sí, yo tengo, tengo. Bueno, el 33% de usted tiene gel para limpieza facial. Y creyendo. Y lo uso para el resto de mi cara, porque mi cara, viste, ¿hasta dónde le daban la cara de los pelados? ¿Cómo te dicen? Bueno, el que en realidad se está quedando pelado, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? Nafta. Cada vez más cara. Bueno, exactamente. La vez más cara, pero depende del día. ¿Es una crema especial? Es un gel, claro. Y después te lo sacas con el agua. Tibia, agua tibia. Sí, agua tibia. Y después el cuerpo, jabón. A mí me gusta más el jabón, jabón de... Sí. Y no tanto el jabón líquido. No, no, yo para la ducha uso el jabón en... Pero en Europa, pues, todo el mundo usa jabón líquido. Venden unos frascos así por un euro, viste. Claro. Ahí usan mucho, no sé cuánto corporal, viste, que es medio... Sí, es eso, es gel. Claro. Y se bañan menos. Yo otro día tuve una charla ahí en maquillaje con Elena, con nuestro Gustavo, ¿no? Nos contó. Con una compañera de España, que trabaja en TN, a la tarde. Y contaba, claro, que así... Los Martes. No, 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 nos reíamos de eso, pero nos está acostumbrados a todos los días, todo el tiempo... No, es que el jabón es más de una vez por día. Ni más de una vez por día. No, eso es en verano. A ver, es un problema el agua. Es un fenómeno de Buenos Aires, porque hay lugares en el interior del país que tampoco hacen el baño todo, porque falta agua, hay lugares... Claro. ¿Es tan necesario todos los días? Hay expertos, que no soy yo, que dicen que no. O sea, es más, hasta que no lo recomiendan. Yo lo necesito, pero... Sí, pero... Una pedida muy relájame. Pero estamos hablando de que se despierta la mañana. Porque hasta incluso tampoco recomiendan con agua tan caliente. Claro, es cierto. Porque te daña la piel, el pelo. O sea, que vos lo necesites es otra cosa. Siento que me hace bien, hombre. Pero es verdad que en otros lugares, como en Francia, por ejemplo, es cierto que se bañan una vez cada tres días. Yo tengo un ritual al final de la ducha. No lo cuento. No. ¿Me vas a contar todo lo que haces en la ducha? Sí, no tengo problema. Ok. Que tiene que ver incluso con este concepto que tomé del sauna. Ajá. Que es 30 segundos helada, ¿cierto? Ah, sí. 30 segundos es un montón. Hay mucha gente que lo hace. Cardio. Pero es un montón. Sobre todo cuando tengo un poquito de sueño, cuando... Un saludo a Mauro Cardio. Fui a correr o algo, te fojas cero. Me pongo bien, mal humor. Sí, horrible. ¿Qué es lo más extraño que han hecho en la ducha? Extraño estoy hablando, digo. Yo sé vos qué hacés porque me lo has contado. ¿Los baños de descarga? No, perdón. No, eso no es extraño. Eso no es un baño de descarga. El celular que lo pongo ahí para beber TN y ir informándome. Me afeito primero la cabeza y mientras estoy tomando mate. Y después me voy a... Y queda el... Queda el termo. Mientras me estoy duchando, mientras me estoy afeitando, el mate está en el lavatorio y el termo en la bañera. ¿Qué vas tomando? Está ahí toda la bañera, claro. Y después cuando me voy a bañar, el mate queda ahí y el termo lo pongo adentro del lavatorio. ¿Qué puede caer? No, no se cae, se cae. Años. Años o cientos. Y sí, ni bien termino de bañarme, sigo tomando mate. Y lo haces así, te tiende tuqui ahí de... No, no, no. No, no, agarro. Total, ¿qué va a pasar? Es extraño. No, el baño lo descarga porque cada tanto hiervo un poco de contra yerba con romero y lavanda, por ejemplo. Puedo poner la urela, alguna cosa. Lavanda, lavanda. Ah, ah. Este, lo hiervo, después lo cuelo y después que me termino de bañar, me tiro osito para... ¿Y qué hace eso? Y después para la limpieza energética, ¿no? Después te sacudís así, te tirás así. ¿Por eso venís a veces con olor a té? Puede ser. Boldo, le dicen en el barrio. Sí, sí, ahí va. Usain Boldo. Muy bien. Vos, para deshidratar, lo más raro... Yo me parece eco, así. No, vos ibas a contar algo extraño. Yo no recuerdo. No, el cardio, el cardio. Ah, el cardio, el agua fría. No, no es raro eso, rareza. Es raro. Yo canto, contento canto. Ah, yo también, sí, pero eso no es raro. Yo tenía un día bien a algún lado, no recuerdo dónde, y creo que era un hotel de alojamiento. A ver. Y me quedó el fetiche. Hace mucho. De poner la tele en el... Me quedó el fetiche. Me quedó el fetiche. ¿El espejo en el techo? No, no hay nada que mirar. Una radio que estaba incrustada dentro de la ducha. Ah, ¿sí? Es que tiene música funcional en el... Claro, todo es verdadera. Esa era muy gigante. Yo escucho, yo agarro el celular, escucho la radio... Yo también, yo la apoyo en el... Pero antes había una radio que vos la pegabas en la pared de la ducha. O había incluso un espejo que no se empañaba y te podías afectar en la ducha, porque tenés los poros más abiertos. Más abiertos, claro, rápidamente. Nada, nada, escuchar música debajo del agua, era así como... Sí, sí, sí. Por eso digo, te limpias, te regenerás, te renovás y me venís a trabajar. No, él debe ser breve para no abusar del recurso de... No, no, no. No, pero te despierta. A mí me pasa a veces, ahora que hace tanto frío, me cuesta un poco más, pero... ¿Ducharte o...? No, hacerlo dos veces, porque yo me levanto a la mañana antes de venir para el mediodía. ¿Con frío te cuesta hacerlo dos veces? Sí. Me voy a casa y duermo una siesta de una horita. Antes de volver a la noche para acá. Y a veces me levanto de esa siesta y me cuesta, si hace frío, volver a pegarme una lucha. Y han salido de la lucha sin que ésta haya finalizado para... Sí, me olviden la toalla. No, bueno, digo, atender una urgencia. No queríamos saber. Sí, sí. En verano. A veces me toca en el timbre. En verano, sobre todo. Pues es muy linda la imagen, todo gotean. No, es muy linda. Es divertido. Además, es sucia todo, no es lindo. Qué amocado. Mojás, mojás un poco. Ahí, por ahí sí, ¿no? Sí. Sí. Está no. Es peor no salir. No, claro. ¿Para qué? Para salir, porque tenés una necesidad fisiológica. Ah. ¿No querés interrumpir la ducha? ¿La ducha? Sí, evidentemente no. No, la otra. Ah, la otra no, claro. Fabra, Fabra. ¿Por qué llegamos hasta acá? No sé, él. Yo no, yo no crucé ese límite. Digo salir. Todo porque estamos esperando el invitado. No, no. Sí, sí, sí. Hasta acá. Hasta este límite. No, estamos llegando. Y lo peor es que todavía hay que llegar a otros límites un poco más lejanos. En el amor, ¿cómo se llega? No, no me gusta la ducha. Es un mito. No es que es un mito. Alguien inventó que... Qué romántico. Que tener relaciones sexuales... Hollywood inventó... Sí, pues Disney no creo. Hollywood inventó que tener relaciones sexuales en la ducha es bueno. Y si... Y no. Y no te ahogás. No, y no, no fluye. Claro, no. Es verdad. No, no fluye. Es verdad. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que generar siempre... No se trata de la generación, sino de... Nuevos estímulos, nuevos males. Te voy a hablar en clave automovilística. Lubricenter. No sé si entiendes. No, busqué... Qué susto. Pero no entiendo a qué te refieres. Me dicen putín. Busqué un eufemismo muy por la tangencia. Sí, lo entendí. Ah, sí, era eufemístico. Claro. Muy por la tangente para que se entienda hacia dónde quiero llegar. No, no. Sin poseer... ¿Y llegaste? Ah, bueno. En la ducha, digo. ¿A dónde? De jabón. No, bueno. Pero no, no, no. ¿Qué digo? ¿Qué es esto? Es un escandal, Hachi, esto. Sacamos de acá, pero no. Siempre hay que proponer algo nuevo, si no. Sí, bueno. Pero la ducha es incómoda. Siempre no, pero digo, hay que tratar de... No, pero vos podés tener una ducha... Hot. No, no, digo, compartida y después terminás... Ah, claro. ...el partido en otro lado. Sí, claro. Por ahí tenés mucho apuro. Mira. ¿No? Pero derrochas agua. Claro, sí. Bueno, una vez... Es bien derrochada. Desarrochada. Y aparte, y aparte, ¿cuánta agua? ¿Cuánto? Claro. ¿Cuánta agua? ¿Cuántos litros de más van a correr en ese río de pasión? Este, che, qué lindo. Ah, menú más que llegó. Qué bueno. Íbamos cruzando límites que... Sí, sí. Ahora le vamos a preguntar todo a él. No, no lo pongamos en ese lugar, por favor. Las mismas preguntas que... Qué gran invitado tenemos hoy. Sí, un señor tan recatado. Y la melena que se trajo, para humillarme, nada más. Chao. Bueno, entonces, hay un montón de mitos respecto de la pasión subacuática. Para mí, uno... Perdón, ¿se secan dentro de la ducha o salen de la ducha para secarse? Yo me empiezo a secar en la ducha y, o sea, hago como un repaso rápido y piso fuerte. No paramos. Venga, venga, Peto, venga para acá. Vamos a decidir con un fuerte que pisa las alfombritas. No, no. Bienvenido. No, pero bueno, ¿para qué están las alfombritas? Todo bien. Pero no, es un asco, porque es alfombrita. Pero es asco. Pero no, pero se va llenando de... Vamos hablando huevadas, Peto. Me parece muy bien. A esta hora, ¿qué más? Sí. Bueno, ¿qué me siento? Acá, acérdate con tuyo. Séntate acá, por favor. Bueno, vos conducís. Perfecto, bien. Vamos a empezar con lo salado. ¿Agua o pingüino? Agua, agua, agua. No, pero qué lindo. Qué lindo, qué lindo. No, no, pero qué lindo. No, claramente pis. ¿Qué? Estamos hablando de la ducha. ¿Qué es? No, ¿haces pis en la ducha? No. No, no, no. De la ducha, dice. Estamos diciendo que sí, claramente. Además, llegamos a proponer si Buti hacía lo segundo también. No, pero con ningún punto de... Yo no dije... No, no, yo no tiré. Todo empezó a partir del crecimiento de Bello en tu oreja y todo se fue... Pero pará, vos dijiste, Peto... Sí. Estamos con Peto Menagen, que ahora vamos a hablar de un montón de cosas con él. Pero vamos a empezar por la ducha. Vos dijiste que en las entrevistas sueles mentir. Sí, sí. ¿Hacés pis en la ducha? No. Ok. Ahora no, pero lo hice mucho tiempo, pero ahora no, ahora no. Para los tres, cuatro años, uno. Claro, cuando era chico sí, ahora no, ahora no. Eh... en la de casa, decís. Pero ¿por qué hay tanto tabú en la naturaleza de la conducta humana? ¿Por qué? Se llama intimidad. Es una pregunta que no sé si vamos a poder contestar. Claro. No sé si estamos a la altura de semejantes preguntas. No, me fluyó. Nunca estamos a la altura de responder ninguna pregunta, pero lo hacemos igual, porque... Se llama filosofía, abrir más preguntas. Vos decís que debería ser natural. Es todo. A ver, se llama intimidad, hay que resguardar algunas cosas. Bueno, pero estás solo en la ducha. Sí. Cuando tenés gatos en tu casa, desaparece la intimidad porque los gatos no te permiten cerrar la puerta del baño. Claro. Los gateros. Claro, claro. Yo tengo gato y... Mi perra también entra. No puede, no, no. Y la... Sí, entra, claro, claro. Y la perra también entra. Ahora entra, cierra la puerta y quiere salir. Obvio. Porque se ahoga. No, porque te está diciendo, por lo menos... Apurate. Por poner, por poner. Mi relación con mi gata entra en una etapa muy...